Los cambios en la televisión de Estados Unidos se los llevaron a Nacho Lozano a Miami, a Telemundo. Te deseamos suerte. Sí, cada vez que llevan un talento de México a Miami la pasas muy mal. No te quiero dar mal pronóstico, pero ahí vieron que la corrieron a Damari. ¿En qué posición está Damari, que era la protagonista? La pusieron a un costado. Y a la Chiqui Baby también, porque no las aguantan, gritan mucho, no son de noticias. Y no la pueden adotar a Damari porque tiene un contrato y además les trae ratings. ¿Le gusta a la gente a Damari? Le taparon la jeta a mi comadre, la Chiqui Baby. Ahorita con el logo de Chisme No Lai, perdón, comalle. Grita. Pero déjame decirte una cosa, querido. Nacho, yo lo vi el día de hoy, porque a mí sí me gusta él. Lo vi en... sale... ¿Cómo se llama? Su programa en imagen. Día nuevo, día nuevo. Es malísimo el título. Hoy día. Fíjate, eso le pasa a las televisoras. Sí, por ser tan mala onda y no darles contratos, que ya se les peló el talento. Así que, sorry, si ustedes tuvieran a la gente bien pagada, con buenos contratos, pues podrían seguir teniendo a gente que realmente... A mí sí me parece que es talentoso. Sí, pero no los cuidan. En Miami no los cuida. El Telemundo no sabe cuidar mexicanos. Les destruye la carrera y les hacen bullying y después ya a los meses se va a querer volver a Grupo Imagen. Ahora, les digo algo, para rapidito para Miami. A Ismael Cala le cancelan el programa. Malísimo haciendo el programa, malísimo el programa. Nunca te tendrías que haber ido de CNN, Ismael Cala. ¿Pero en cuál estaba? Ponme el tanto. En Mega TV. ¿Y luego? Lo sacaron porque ya ese programa era nefasto, horrible. También a Carlucho lo sacan y hay un cambio de Cepsec. ¿Se acuerdan, Pedro Cepsec? Claro. Se va de 41 a Mega. Un error. ¿Por qué? Porque estaba muy estable en América TV. Y quien maneja América TV era el ex de Susana Dos Amantes, señor Vasallo, que va a llevar a Marian de la Fuente. Ese lo está viviendo también de refugiado en la casa de Paulina Rubio. Sí, a veces. Le dice abuelito, le dice al nene de Paulina. Les tenemos que contar, comadres. Fíjense, ya les habíamos contado de que a Paulina le fueron a cobrar ahora una nueva demanda de 28 mil dólares. Diferente a la del publicista que le puso por 30 mil dólares. ¿Cómo ven que no abrió la puerta? Y aparte, le llegó... Le decían, te dice que no está. Le llegó el sushi. ¿Y qué crees que pasó? No abrieron la puerta, dejaron el sushi allá afuera y se echó a perder, yo creo. Pero aquí el güero cabaretero dice que tiene información de que para que no la reconozcan por todos los pagos que debe... Sí, porque Paulina tiene dos formas de salir para que no la demanden. Una, se viste de hombre. Se pone el bigote así como haces vos y un peinado así como Larry Ramos. Ah, y entonces se escapa vestida de hombre. ¿Pero por dónde se escapa? No, una por la puerta, pero después se mete en el jet ski y se va a comprar el pan en el jet ski por la bahía, pues puedes escaparte por los canales de Miami. Comadres en Miami, si ven por ahí a un bigotón sospechoso, se trata de Paulina Rubio. Que se le tirase la boca así, es Pau. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, cámara para él, para que me encanta... Yo soy Paulina, yo no soy Paulina, yo soy argentina, pero no... Española, te tome. Española, tío, bueno. Oiga, pero imagínense ustedes, comadres, para que vean cómo las personalidades, pues también tienen problemas como uno. A ver, comayes, ¿quién no se ha escondido cuando te van a cobrar la renta? Y no porque no la quieras pagar, porque en el momento no tienes el dinero y le dices a tu hijo, dile que no está ahí. ¡Des a mi mamá que no está! ¡Qué vergüenza! No puedes salir de tu casa, siendo una diva mexicana en Miami, que no puedes salir. Oiga, pero ya está esto, ya pobrecita Paulina. No, no. Bueno, otra cosa, el lunes es la demanda de Larry con Alejandra Guzmán, por eso Alejandra está en Despierta América, porque está esperando la demanda el día lunes, señores. Atención, paparazzis. Se va a poner bien buena. Oigan, pero ¿qué creen, comadritas? Para que vean cómo lo que... Aquí se reafirma lo que les venimos diciendo, que los 50 de ahora ya no te preocupes, querido. Yo quiero que hagan lo mismo que hace ella. Son los 30 de antes. Salma, hermosísima, sus 53 años, véanla, con su pancita natural, digo, esta se ve bonita. ¿Por qué no te animas vos, Elisa, a hacerlo? Yo, para que tú sepas, en mi Instagram tengo fotografías en traje de baño. No en bikini, pero sí en traje de baño, para que tú sepas. No, pero quiero que la muestre el público. Queremos verte en bikini como sos, así como la chiquis. Ah, no, imagínate. No, sin Photoshop. Yo soy muy consciente y a mí no me gusta andar lastimando pupilas ajenas para que luego no me demanden. Está bien que soy alegórica, pero no soy tan folclórica. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.